... ...Aguas del Torcal informa... ...el uso de los contenedores recientemente instalados... ...en diferentes lugares de nuestra ciudad... ...es fundamental para el buen funcionamiento... ...de la recogida de basura y limpieza de antequera... ...haciendo uso de los mismos conseguiremos... ...más higiene, más eficiencia en la recogida de basura... ...seguridad sanitaria para los trabajadores del servicio... ...y un beneficio higiénico y estético para todos. Utilice los contenedores a partir de las 8 de la tarde... ...Aguas del Torcal, Antequera, limpia entre todos. Colaboran Onda Cero, Onda 10, Coppe Antequera... ...El Sol de Antequera, Zona El Periódico... ...y Multivisión Antequera. ¡Suscríbete al canal!